Si engañan a una amiga, ¿sos de armas tomar o no? Pongo en órbita dos minutos, o sea, tengo mucha... peleando, soy brava. Nunca sentí que tenía que dar expectaciones. Es que ella no era mi amiga, o sea... Es que ella no era mi amiga. No sé, ni quiero meterme en cómo se comportó ella. Ni quiero meterme en cómo se comportó ella. Mujeres que hablan como un lugar moral, es decir, pero... como de poca empatía. Era una persona amiga de mis amigas. No sos más amiga de Zaira, no eras... Es la madrina de mí. Claro. O sea, es la madrina de mi hija y yo la amo. Y de la china buena onda, pero no es que eran tan amigas. Claro. O que son tan amigas, no. Otra relación, digamos. Zaira Pérez, ¿qué opinas? Tremendo. ¿Viste? Bueno, a mí ya nada me sorprende. En realidad era lo que todos esperábamos, ¿no? Que Zaira confirme su romance con Pérez en Punta del Este. ¿Qué más es la historia detrás? ¿Cuál es? Ah, por lo de Paula. La verdad que Zaira sabía quién era, porque Zaira, muy amiga de Paula, hace muchísimo tiempo. Pero, perdón. Obviamente te tenemos que preguntar por cómo está tu relación con Zaira Nada. No, 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 está todo bien, no. No quiero decir ni, no quiero decir nada porque todo después lo leo y digo, ay, ¿para qué hablé? ¿No? Pero no, está todo más que bien. Fue hace muchos años, ya está. Hace mucho estoy como en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta. Y no son temas míos en realidad, entonces como que prefiero no opinar. Está bueno decir que la madrina es Zaira, de Filipa. No sé si sirve el dato. Es mi familia, Pau, y nada que haya con ella se arreglaría con una pelea, o sea, me parece que es un vínculo muy fuerte en el que tenemos. ¿No hay pelea? No. Uy, la duda que me tí. ¡Boluda! Está todo bien, la vida misma. Y no hubo pelea, sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes. ¿Cómo está tu relación hoy con Paula, con Paula Chávez? Bien. Yo soy la madrina, o sea, para mí, más allá de una amistad, es mi familia. Entonces, me parece como que sí, pasa por otro lado. O sea, tenemos una unión muy fuerte las dos. Gracias.